Las propuestas normativas ante el gobierno local, regional y nacional, así mismo, iniciativas legislativas al Congreso de la Cultura y otras instituciones del Estado sobre temas de política de salud, educación, seguridad ciudadana, defensa territorial, unidad, hírico, transporte, medio ambiente, y entre otros, a su especial, de necesidad a nuestros agricultores y poblados. Promover y realizar un programa de fortalecimiento de capacidades de los dirigentes de nuestra organización a través de cursos, talleres y charlas orientadas a la participación ciudadana, gestión pública, reforma del Estado, así como comentar la solidaridad entre todos los asociados y la población en la defensa y cuidado del medio ambiente. Promover y adoptar medidas que permitan a la asociación integrarse con otros creyos de la misma índole, de nivel, alcance local, regional, nacional e internacional, que compartan la consecución de sus fines y objetivos. Promover el reconocimiento municipal, distrital, provincial y regional, gestión de equipo, contratar asistencia técnica y asesoría profesional para el mejor cumplimiento en optimización de nuestros fines y objetivos de nuestra organización. Tendremos un reto enorme para defender... ...de Bahía de Tumilaca, de Moquegua, que nos escuchan. Quisiera invitar al señor Presidente de la Comunidad, señor Rubén Centeno, porque el tenente de defensa de los recursos naturales de la Cuenca de Desarrollo Económico-Social, de la Cuenca de Río Azana, también adopta y se siente identificado y también debe defender los intereses de una comunidad que es una organización que tiene derechos en la ciudad y en el departamento y que tiene que ser respetada por las empresas mineras. Conjuntamente con el Presidente de la Comunidad, y creo que le transmití también que expresen las palabras antes de iniciar la exposición, para poder iniciar el porqué de la defensa y la manera que vamos a trabajar. Muy buenos días, hermanos campesinos. Quien habla es el Presidente de la Comunidad Campesina, de Tumilaca, Pocata, Coscoritala. Estamos acá, en esta marcha pacífica, por los sucesos que están aconteciendo en Apurila con los hermanos campesinos de Las Bambas. No podemos quedarnos atrás y mirar. La verdad que la Comunidad Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscoritala es una comunidad reconocida el 7 de septiembre de 1949 por resolución suprema. Por lo tanto, señores, dentro de nuestro territorio comunal, tenemos dos empresas mineras, Sauter Perú y Anglo American. Sauter Perú, compañeros, está operando más de 40 años. Tenemos la presencia de Anglo American más de 10 años. ¿Y qué vemos en nuestra comunidad? No tenemos... Y en esta experiencia de Espinar, la provincia de Espinar, estamos viendo los problemas ambientales, contaminación de los manantiales. Enfermedades a los gobernados, pérdidas de pasos. Igualmente, allá hay Fuerahama y Fuerahamas. Igualito. Pero ¿qué asociamiento? Tenemos ausencia del gobierno central del Estado peruano. ¿Por qué falta de autoridad? ¿Por qué? Porque no se han sido cumplidos los acuerdos de las empresas de diálogo. Los acuerdos que ha tenido la empresa de diálogo con las comunidades. Hay una serie de acuerdos que se han llevado, pero jamás estos se van a cumplir. Esa experiencia está moviendo. Aquí, en la comunidad, por tanto, no fue nada, también hay acuerdos. Hay aquí un convenio. Poco o nada le interesa, a la empresa que tiene que cumplir por lo menos uno de estos acuerdos. Por eso, yo creo que, saludo la presencia de todos nuevamente, de aquí para adelante, seguramente va a haber muchas luchas, reclamaciones, protestas, porque es la herramienta de hacerlo respetar. Porque somos dueños de esa riqueza. Somos dueños del territorio donde se encuentra ese crecimiento migrante.